La construcción del proyecto Urbanización Granja Venecia, que se ha iniciado en el municipio de Caicedonia, implica la construcción de nuevas vías que permitirán el acceso a este y otros sectores de la población, considerados como importantes corredores productivos, tal y como le explica el alcalde de esta localidad, Carlos Alberto Orozco. Amigos y amigas, van a nacer tres carreras nuevas en Caicedonia, la 18, la 19 y la 20, que ustedes la están viendo en este momento en el dron. Y no solamente esto, vamos a dejar totalmente aquí esta entrada asfaltada, donde no vamos a suspender el tránsito, sino que lo vamos a desviar unos metros para poder trabajar. Esperamos que en dos semanas, con el Comité de Cafeteros y con lo que estamos haciendo, dejemos habilitada al barrio La Isabela y aquí a todas las veredas que van hacia el Crucero, la Suiza, el Frontino y demás, totalmente habilitada esta vía. La urbanización Granja Venecia es una iniciativa del Comité Departamental de Cafeteros, con la cual se fomenta el progreso y bienestar de los caicedonitas. Esto era una expectativa que teníamos desde el año pasado, donde hubo inclusive mucha incertidumbre y sobre todo donde la gente no confiaba en este proyecto. Hoy es una realidad, donde en 15 días va a estar más adelantado de lo que estamos acá. Con el Comité de Cafeteros, donde yo le agradezco al doctor Héctor Fabio Cuellar, al ingeniero Mario, obras públicas, aquí se está viendo lo que es la proyección de nuestro municipio en esta parte. Dentro de sus proyectos de mejoramiento de la conectividad vial en la zona rural, el mandatario acaba de inaugurar dos importantes tramos de placas huellas de cerca de 800 metros que facilitan el desplazamiento de los habitantes de tres importantes veredas. La Leona, La Rivera, San Gerardo Bajo, donde ellos anhelaban esto hace mucho tiempo. Y tener estas placas huellas como las estamos hoy entregando, de verdad que es una atribución muy grande para seguir moviéndonos por este medio municipio. Mil gracias a los ingenieros, a los interventores, a mis funcionarios, a todas las personas que nos tuvieron la paciencia con esa incertidumbre que muchos tenías. Hoy se está realizando y se está entregando con mucha satisfacción. En el día de hoy estamos muy contentos por la inauguración de las placas huellas en los sectores de La Rivera y La Leona. Damos los agradecimientos a la administración municipal, a los ingenieros realizadores de la obra y a los interventores y a todas las personas que tuvieron algo que ver para conseguir esta obra. Los beneficios que va a tener la vereda a partir de la ejecución de esta obra van a ser muchísimos en la parte de productividad, de turismo, de valorización de nuestras propiedades. Infinitas gracias a todas las personas que hicieron posible esta obra de gran beneficio para nuestra vereda.